Seis mil millones de dólares son 120 mil millones de pesos. Saben ustedes que eso es lo que estamos invirtiendo, no, ni siquiera eso, es el 75 por ciento de lo que estamos invirtiendo en dos plantas para convertir combustible en gasolinas. Estamos invirtiendo casi 10 mil millones de dólares en una planta conquistadora en Salina Cruz y otra en Tula, y no es deuda, es presupuesto público. Gobierno de México.